Buenos días a todos. ¿Me oyen bien? Muchísimas gracias por su presencia. En primer lugar, quiero desearles a todos ustedes salud. Una rueda de prensa que tiene como objeto todo lo relativo a la incorporación de jóvenes, así como la modernización de las distintas explotaciones agrarias, tenemos aberta una convocatoria y, bueno, pues es un buen momento para hablar precisamente de algo tan importante como son los dos temas a los que me acabo de referir. Como saben, una de las grandes prioridades del Gobierno regional es precisamente el rejuvenecimiento del sector, rejuvenecimiento del sector que precisamente lucha contra el gravísimo problema que tenemos precisamente derivado del envejecimiento. En nuestra actuación hay dos pilares básicos. En primer lugar, la cadena alimentaria y, en segundo lugar, el propio desarrollo rural. Y este desarrollo rural tiene dos grandes objetivos fundamentales. Uno, luchar contra este envejecimiento al que me acabo de referir mediante la incorporación de los correspondientes jóvenes y, en segundo lugar, la propia modernización de nuestras explotaciones, la propia inversión hecha en esas explotaciones. En cuanto al primero de estos temas, la incorporación de jóvenes, significarles que nuestro compromiso para la presente legislatura es incorporar 3.500 jóvenes. Para ello, vamos a elaborar un plan de agricultura, ganadería y joven, que nosotros, antes del COVID-19, estábamos ya avanzando en él de manera clara, con la pretensión, precisamente, de, bueno, pues, en los entornos bien antes del verano, bien de después del verano, poderlo presentar. El COVID-19, como en tantas otras circunstancias, hizo que esos temas les dejáramos un momento, de manera momentánea, de lado para retomar lo verdaderamente prioritario y principal, como era la situación de nuestros mercados, la situación de nuestros agricultores y ganaderos. Estamos ya trabajando precisamente en ese plan. En este momento, significar que tenemos incorporados ya en la presente legislatura 882 jóvenes, un incremento que es 8,5 superior a la cifra de incorporaciones que hubo en el año anterior, en la última convocatoria. Estos 882 jóvenes han tenido 47 millones de euros que se han concedido en distintas ayudas. Significar que de los 882 jóvenes, 286 son mujeres, es decir, el 32%. Estamos trabajando también, la tenemos ya en un punto muy importante para poderla presentar, precisamente, la estrategia de emprendimiento de la mujer rural. Aquí habíamos avanzado mucho más que en el primero de los planes y podemos estar ya diciendo que estamos en condiciones de presentarla próximamente. Lo que sí que es cierto es que en este año tenemos una nueva convocatoria, una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes que está en este momento abierta y, desde aquí, animamos a todos aquellos jóvenes que quieran se puedan acercar a la agricultura, con unos incrementos de ayudas importantes, superiores al 10%, asimismo, con unas novedades como puede ser que no necesitan justificación precisamente los 25.000 primeros euros. En diciembre del año pasado hicimos la primera parte de esta convocatoria con una incorporación de 27 millones de euros. Como saben, el COVID-19 ha interrumpido todos los plazos administrativos que se han reanudado precisamente el pasado 1 de junio. Hoy se necesita más que nunca la incorporación de nuestros jóvenes, lo necesita, por supuesto, nuestro campo, pero lo necesita también nuestra sociedad, nuestro sector, agrario. El sector agrario es un sector esencial por estratégico, da de comer a todos nosotros y, por tanto, necesita continuidad. Y esa continuidad necesariamente la tienen que dar nuestros jóvenes. Por ello, la nueva convocatoria que hemos sacado recientemente ha pasado de tener esos 27 millones a tener 76 millones, de los cuales 57 los dedicamos a la incorporación pura de nuestros jóvenes y 19 millones a la mejora de los jóvenes que recientemente se han incorporado. Estamos hablando de 49 millones de euros de incremento en la convocatoria para, precisamente, atender esta necesidad prioritaria de la incorporación de nuestros jóvenes. El plazo está abierto, termina el próximo día, 25 de junio, y desde aquí queremos animar a nuestros jóvenes a que, precisamente, se acerquen a este sector, a este sector esencial y a este sector importante. Quiero poner de relieve aquí y ahora la importante labor, la importante función que están realizando las organizaciones profesionales agrarias, precisamente, a la hora de conformar y ayudar a la Administración en lo que tiene que ver con todos los expedientes de incorporación de nuestros jóvenes. Significar que, junto a esta línea de ayudas importante que tenemos en este momento abierta, hemos modificado recientemente el instrumento financiero con un doble objetivo. Primero, como les he hablado ya en alguna ocasión, permitir que ese instrumento financiero en el COVID-19 y hasta el 31 de diciembre pueda ser utilizado para solo circulante y no necesariamente para circulante más inversión. Pero, en segundo lugar, modificamos el instrumento financiero en algo que supone también el poder utilizarlo por nuestros jóvenes, pudiendo llegar ese préstamo hasta los 400.000 euros y pudiéndole utilizar precisamente para el 100% para la adquisición de tierras. Era algo que no incluía el instrumento financiero y, además, que complementa las ayudas que anteriormente acabo de referenciar. Por tanto, instrumento financiero, por un lado, y las ayudas directas, por otro, con un incremento respecto a convocatorias anteriores del 10% de esas subvenciones a fondo perdido, sin lugar a dudas componen un marco de actuación significativo y de compromiso del Gobierno regional, precisamente, con la agricultura a través de la incorporación de nuestros jóvenes. Por otro lado, quiero significarles que, junto a la convocatoria de la incorporación de jóvenes, está otra convocatoria también muy importante y que incide también en nuestro desarrollo rural, como es la relativa a la modernización de nuestras explotaciones. Modernización de nuestras explotaciones que tiene un objetivo claro, es hacerlas más competitivas, hacerlas que sean más productivas. Nuestro compromiso es modernizar en esta legislatura 4.700 explotaciones. Tenemos ya modernizadas, y lo hicimos el año pasado, 966 explotaciones, con un incremento superior al 8% respecto a la convocatoria anterior. Hemos destinado a esas incorporaciones 35 millones de euros y la media por explotación asciende a 36.000 euros. Y, de la misma manera que le señalaba que tenemos abierta una convocatoria para la incorporación de jóvenes, también tenemos abierta la convocatoria para, precisamente, la modernización de nuestras explotaciones, con también, como novedad, ese incremento del 10% de la ayuda a fondo perdido a mayores, un 40% en todas las explotaciones como mínimo, un 60% en el caso de que fueran jóvenes pudiendo llegar hasta el 80%. En diciembre del año 2019 sacamos la convocatoria por nueve millones de euros. Se interrumpió el plazo por el COVID-19, se ha reanudado, como acabo de significar el pasado 1 de junio, y hoy nuestro campo, nuestra sociedad, como decía anteriormente, necesita de una agricultura que sea moderna y competitiva. Por ello, está el compromiso del Gobierno regional y hemos cogido esta convocatoria y la hemos ampliado. Hemos pasado de los nueve millones que tenía, hemos pasado a los 26 millones de euros, conformando un incremento de 17 millones de euros. Y, también, el plazo está abierto hasta el próximo día 25 de junio, animando a todos nuestros agricultores a que acudan a ella para modernizar sus explotaciones, para hacerlas, como acabo de decir, más competitivas. En conclusión, y voy finalizando ya, pasamos de 36 millones de euros en el mes de diciembre a 102 millones de euros que actualmente están puestos en marcha para el rejuvenecimiento de nuestro sector, para la modernización de nuestras explotaciones. Es decir, 66 millones de euros que están destinados a que nuestro campo siga teniendo futuro, que necesariamente lo va a tener y que necesariamente lo necesita tener. Lo decía antes, y lo vuelvo a reiterar, el agradecimiento a las organizaciones profesionales agrarias en la colaboración que están haciendo durante todo el COVID-19. Ahora lo estamos viendo, hoy finaliza el plazo para las ayudas al vino y están trabajando de manera clara a favor de las tres medidas, tanto la vendimia como el almacenamiento y la destilación, pero también ayudando en estos expedientes bien de modernización de nuestras explotaciones o bien de rejuvenecimiento de nuestro sector. Por tanto, aquí y ahora animar a nuestros jóvenes, animar a nuestros agricultores que aprovechen estas últimas horas, estos últimos días de la presente convocatoria y que se acirquen bien a las organizaciones profesionales agrarias, bien a los servicios territoriales, para obtener la correspondiente solicitud y así acceder a estos fondos a los que acabo de referirme. Quedo a su disposición, por si me tienen que hacer alguna pregunta. O sea, que el plazo se acaba pasado mañana. El plazo se acaba el próximo día 25. Por tanto, todavía estamos en tiempo de poder acudir. Lo hemos ampliado. El plazo lo hemos ampliado, como acabo de decir, por mor del COVID-19 y, por tanto, acaba el próximo día 25 de junio. Estamos en los últimos días, en las últimas horas, para poder acudir a estas ayudas. ¿Cuánto? ¿Del perfil de los jóvenes que se han presentado ahora y de la localización de los jóvenes de la comunidad que se han presentado hasta ahora? ¿Qué tipo de ayudas se han pedido? ¿Para qué sectores las han pedido? Por ahora no tenemos datos, está abierta la convocatoria. En cuanto tengamos cerrada la convocatoria, haremos un análisis y, por supuesto, lo pondremos en conocimiento de los medios de comunicación, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista sectorial, cuáles son los ámbitos de preferencia de nuestros jóvenes. ¿Cuántas solicitudes han recibido hasta el momento? En este momento no le sé significar el dato exacto de cuántas son, porque ya le digo que se está trabajando de manera abierta, está abierta la convocatoria, va a buen ritmo y, bueno, vamos a ver si se acercan muchos jóvenes. Ya saben que nuestro compromiso es llegar a los 3.500. En este momento tenemos 882 y todo lo que avancemos en incrementar ese número, bienvenido sea. ¿Más preguntas? 3.500 en todas las legislaturas, ¿no? En toda la legislatura. El compromiso es de 3.500 para toda la legislatura. En este momento hay 882. Vamos avanzando en ese compromiso y ojalá que lo cumplimentemos. Las condiciones son óptimas. Lo que hace falta es que nuestros jóvenes quieran acercarse a ello, al mundo agrario, porque en estos momentos los jóvenes tienen muchísimas posibilidades en ese sentido, dada la colaboración que desde las propias administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León podemos realizar, también, y si me permiten la redundancia, en colaboración con las propias organizaciones profesionales agrarias. ¿Y de esas ayudas de la vendimia que hablaba? ¿De las ayudas a la vendimia que hablaba, que hoy se cerraba el plazo? Mire, hoy se cierra el plazo. En cuanto los tengamos, les daremos los datos de manera clara y concreta. Sí que le significo que la vendimia en verde va a muy buen ritmo y, bueno, en ese sentido yo creo que el esfuerzo que estamos realizando todos, en primer lugar, las organizaciones profesionales agrarias, en segundo lugar, las propias denominaciones de origen, en tercer lugar, las propias cooperativas. cooperativas vitivinícolas. Y, por supuesto, el trabajo y la función que venimos realizando desde la propia Administración regional, en ese sentido, pues está dando su fruto. Vamos a esperar ahora a ver cómo queda todo el panorama, porque este es un reparto que acontece en todo el territorio nacional. Vamos a ver cómo queda todo el reparto y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León para ayudar a todos nuestros vitivinicultores. ¿Más preguntas? Sí, puede que la situación del COVID haya, de alguna manera, retrasado a esos jóvenes que se querían incorporar y no lo han visto claro por cómo está la cosa. Pues, mire, es una pregunta que pudiera ser que, de alguna manera, el COVID ha retrasado tantas cosas. Nos ha retrasado a todos en nuestra manera de actuar, porque, claro, nos hemos visto sometidos a una cosa que desconocíamos como seres humanos y como sociedad. Y la convocatoria estaba abierta, iba a buen ritmo, se interrumpe, las organizaciones profesionales agrarias se tienen que ocupar y nosotros, desde la propia Administración regional, nos tenemos que ocupar de otros cometidos. Piensen ustedes que, durante el COVID hemos estado resolviendo todos aquellos aspectos de la Administración ordinaria en materia tan clara y precisa como puede ser la resolución final de la convocatoria de la PAC. Pero hemos tenido que poner en marcha también la nueva PAC y la hemos hecho y hemos agotado el plazo y 67.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León han solicitado las correspondientes ayudas y hemos seguido trabajando a buen ritmo en cuestiones especiales que han acontecido en estos tiempos, como son ayudar a los distintos productos derivados de la situación del mercado, principalmente por el cierre del canal ORECA, como bien saben todos ustedes. Por tanto, sí que puede, de alguna manera, haber producido, bueno, un retardo. No ha sido un año normal. Sabemos que no es un año normal y tenemos que contar con ese dato, precisamente, que no es año normal. Precisamente por eso ampliamos la convocatoria y, precisamente, hoy, aquí y ahora, estamos animando a nuestros jóvenes, a nuestros agricultores, para que agoten estos últimos días y puedan llevar a cabo la correspondiente solicitud. El COVID al campo no le ha hecho parar, no le puede hacer parar, porque estamos hablando de un bien tan esencial como es el comer y el alimentarse. Y, por tanto, ahí tenemos que seguir. Y, necesariamente, este sector necesita de la incorporación de jóvenes que quieran el mundo que hay tras la agricultura, que es un mundo especial, pero es un mundo ante todo y, sobre todo, seguro. El COVID-19 también lo ha puesto de manifiesto. Sí, aquí. Me gustaría saber, dentro de lo posible, sabiendo que hace dos días se ha acabado el estado de alarma, ¿cuáles son las estimaciones que maneja la Junta sobre el perjuicio que ha causado el COVID en el campo? ¿Del perjuicio? Sí. Mire, vamos a ver, yo, ¿qué datos le puedo dar? Yo, los datos que le puedo dar es que, en distintos sectores, como bien saben todos ustedes, se ha pasado muy mal. Piensen ustedes en el ovino, piensen ustedes en el caprino, piensen ustedes, por ejemplo, en el toro de lidia, en este momento. Piensen también en el ibérico, en el vacuno de carne. Bueno, en todos estos sectores, bien con ayudas comunitarias al almacenamiento privado, bien con ayudas estatales o bien con ayudas propias específicas de la Junta de Castilla y León, más de 11 millones que hemos puesto precisamente al servicio de nuestros agricultores y ganaderos, junto a los 30 millones que hemos puesto a mayores en las ayudas a las industrias agroalimentarias, conforman el elenco de acciones que hemos puesto y de ayudas a favor del sector en este momento tan crítico que estamos padeciendo todos por el COVID-19. Bueno, pues, todo ese tipo de sectores lo han pasado muy mal, lo han pasado principalmente por el cierre del canal Horeca y por el cierre de los festejos taurinos, tanto populares, tradicionales, como las propias corridas de toros. El resto del sector, ¿qué ha hecho en este tiempo? Pues trabajar, trabajar precisamente para que todos pudiéramos, como acabo de decir, pudiéramos alimentarnos. ¿Cuáles son los problemas ahora que hay concretos encima de la mesa? Bueno, pues hay uno al que me acabo de referir, como es el del vino, que en este momento se están implementando una serie de ayudas desde Europa, que cuenta con 90,5 millones de euros a favor de esas tres medidas a las que antes me refería, el almacenamiento, la destilación y la cosecha, la vendimia en verde. ¿Habrá otros sectores que se puedan ver afectados? Pues vamos a ver cómo evoluciona todo el proceso de una vez que ha finalizado el estado de alarma, porque lo que sí que es cierto es que no sabemos en este momento nadie cuál va a ser la tendencia del consumo. Y ahí está la clave, porque vuelve a estar abierto el canal Horeca, pero lo que sí es importante es que todos, dentro de las medidas de seguridad que nos tenemos dados unos a otros como sociedad, seamos capaces de recuperar los hábitos que teníamos antes habitualmente. Y en el consumo está, sin lugar a dudas, la resolución de todos y cada uno de los mercados a los que me acabo de referir, pero también de todos otros muchos en los cuales pueda verse afectado si el consumo no es un consumo claro y determinante. Piensen también en el otro gran factor que puede afectar a nuestro consumo, como es todo lo que tiene que ver con el turismo. Tenemos en este momento en Ciernes una pérdida de en torno a 80 millones de turistas en este país y eso necesariamente tiene que afectar al consumo de los productos agroalimentarios y productos agroalimentarios de calidad como son los castellanos y leoneses. Por tanto, estamos en un momento en el cual en determinados mercados y sectores lo hemos pasado muy mal y estamos, bueno, en una expectativa de ver cómo evoluciona el consumo. Todos queremos, como repito, volver a nuestros hábitos, a nuestras conductas rutinarias y habituales con las debidas precauciones de seguridad, porque todo eso es lo que va a favorecer que volvamos a entrar en una situación de normalidad desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería y la producción agroalimentaria. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, tengan mucha salud todos ustedes y consuman. Gracias. 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 Gracias.